¡Una semana salimos en el video! Ciencia cierta que me fallaste Aunque nadie te amaba igual que yo Y estoy de razones pa' describiarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo Que en el infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me vuelve a abrir Y allá en el otro mundo Que en el infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me vuelve a abrir Y que una nube de tu memoria me vuelve a abrir Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Cada vez estés llorando mis pensamientos Mis lágrimas son perdas que caen al mar Y he prometido este lamento Antes que estés presente en mi soñar Antes que estés llorando Y que una nube de tu memoria me vuelve a abrir Tiene toda la pena Estar sin ti Hoy en el día tibio el sol Bajará de su vulgo Morando las arenas Donde quieres vivir yo Aún bajo el suave luz De las estrellas Donde el cielo crea Por el Dios el amor Y el muerte se va Hoy encontré un lugar Para los dos en esta nueva tierra América Es América Todo mi beso Jalil Es América Amélica Cuando Dios se puede ver Pienso en América Amélica Amélica Es América Amélica Todo mi beso Jalil Eso es América Amélica Cuando Dios se puede ver Pienso en América Amélica Amélica Todo mi beso Jalil Eso es América Cuando Dios se puede ver Pienso en América Amélica 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 ¡Gracias!